El gobernador del estado Omar Fayad, acompañado por el secretario de salud Marco Antonio Escamilla, inauguraron junto al equipo de Intermédica los nuevos quirófanos y unidades de cuidados intensivos de este nosocomio. Luego de la renuncia de la ex primera dama Margarita Zavala a su militancia de casi 33 años en el PAN, los 12 gobernadores del partido Acción Nacional no han decidido si renunciarán a su militancia para seguir a Zavala o continuar en el partido que encabeza Ricardo Anaya, lo que agudiza aún más la división en Acción Nacional. El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo convoca a todos los atletas, asociaciones deportivas, clubes deportivos, equipos, instituciones educativas, empresas y público en general a participar en la carrera atlética Corriendo Contigo por Hidalgo. Esta carrera se llevará a cabo el día domingo 15 de octubre a las 7 de la mañana. Ojalá podamos contar con tu valiosa presencia.